En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 7 de febrero Agostina Gasparetti, Martita de la Torre, Nelia Yala, Dr. Alberto Pantanali, Santi Pérez Otaca y Leandro Inocente El 8 tengo dos cariños especiales para Betania Mesa Rabadán y también para María Teresa de la Cruz Fernández Brunel La lista del 8 incluye a Cecilia Magaldi, a Norma Boyeras y a Rosy Core Mateo Nicolás Galvez y Abel Cabrera también cumplen años ese día y seguramente festejarán 25 años de casados Claudia Dávalos y Chelo Segovia El día 9 de febrero saludamos a Andrea Maceira y a Giselle Mallorca Hacemos lo propio con Mirta Esquef, Mónica Alegre, Nancy Benavides, Juan Ignacio Mesa Noguera Y cumplen años de casados Esther y Carlos Zambrana La lista del 10 incluye a las señoras Elba Vidarte, Laura Eskenazi, Loli Fisore, Miriam Fleitas, Norma San Lorenzo de Velasco y Silvia Beltrametti También saludamos a Rocío Oviedo, a Gonzalo Gatti y también a Sergio Verón Las cumpleañeras del 11 son Chichita Niveiro, la doctora Olga Lila Sosa, Griselda Luque, Liz Barreto Seohane y Mariela Pensieri Ese día 11 saludamos al doctor Alejandro de Sergio El día 12 cumplen años Guillermina González Ruiz y Griselda Kennedy Nancy Garrido de Costa y Rosana Acevedo son también cumpleañeras del día 12 Más cumpleaños ese día 12 Bruno Lomasi, Jorge Breguainz y Juan Cruz Galarza Romero Finalmente el 13 le decimos muchas pero muchas felicidades a las hermanas Matilde y María Esther Rodríguez Hacemos lo propio con Claudia Medina y Claudia Lescano Saludamos a Carlitos Berrastro, al doctor Eduardo Black, a Luis Alarcón y un cariño especial para Salvador Benazulí Cumplidas con las formalidades de los saludos ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes El reencuentro será dentro de 7 días solo si así Dios lo permite Gracias como siempre por acompañarnos